Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, un nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con Keith, pero el Keith RP es un deck interesante para OP9, la verdad le han dado muy buen soporte en este set, así como de estrangis, como de que no quiere la cosa, mucha gente de hecho ni se ha fijado, pero el Keith RP del ST10 ahora es un deck decente, no es un tier 1 ni muchísimo menos, pero sí que es un deck baratito, que por no demasiado dinero es ultra gracioso, divertido jugar, aparte sorprende mucho a la gente porque no se lo esperan ni saben por dónde les va a salir, y es una opción que yo probablemente lo mítico de que un día estás así y que te apetece hacer algo el capullo, para Locals me parece una opción buenísima, tampoco me quiero enrollar muchísimo más, así que como siempre vamos a agradecer primero a los miembros del canal, tanto en Youtube, Patreon, ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, y vamos a ir ya a por esa lista. Y ya estamos por aquí con la lista, vamos a ir ya del tirón, no quiero enrollarme mucho más, vamos a mirar primero de todo a nuestro líder, porque hay mucha gente que no lo conocerá, ICRP del ST10, 5.000 de poder, bicolor, rojo morado, 5 vidas, esto es bastante raro, los bicolores sabéis que suelen tener 4, este tiene 5, pero a cambio tiene que pagar un precio que es que durante tu turno, mientras tengas 4 o más vidas, tienes menos 1.000 de poder, o sea que es un 4 para atacar, un 5 para defender, eso te obliga a usar dones, o la habilidad que tiene aparte, que es buen attacking, don menos 1, este líder gana más 2.000 de poder por el turno. Es una cosa bastante importante este don menos 1, porque aparte no es 1s per turn, o sea, se puede llegar a stackear, si podemos atacar varias veces, podemos stackearlo varias veces, y hacer cosas bastante graciosas. Así que, eso os lo dejo por ahí. Luego tenemos a Keith Killer, carta muy buena, usamos Keith Pirates, no hay razón para no meter a este señor, 4 o 5.000, rusher, buen attacking, si el rival tiene 2 vidas o menos, tiene más 2.000 de poder, o sea, es un 4 o 7.000 con rush, muy bueno para cerrar partidas. Luego llamamos a Hit, que es una de las cartas nuevas que habilitan mucho a nuestro líder, porque es un 3-4.000 con 3.000 blocker, stats buenas para jugar en curva, vamos primeros, si tenemos algo de turno 1 o si no, pasamos, y en 3 dones metemos a Hit, que aparte de dejarnos un blocker que va bien contra decks agresivos como hay ahora, on play, si tu líder tiene 4.000 de poder o menos, le das más 1.000 de poder por el turno, con lo cual te ha compensado ya el defecto de Keith durante ese turno, puedes meter presión siendo un 5 igual, sin necesidad de gastar nada más, está bastante, bastante bien. Luego tenemos el wire, que es un counter 2.000 nuevo que le han dado del arquetipo, que está nice, 4-4.000, y don por 1, si tu líder tiene 7.000 de poder o más, y es un Keith Pirates, este bicho gana rush. Una vez que estamos bajos de vidas, al hacer el buen attacking y el don menos 1, ya somos un 7.000, por lo cual ya se cumple, y esto, lo metes por 4 y un don, y es por 5 un 5.000 con rush. No se suele usar, es como el Frank y, bueno, el Frank no suque, pero en alguna situación, el 99% de las veces vas a un counter 2.000, pero en alguna situación concreta te puedes salvar, así que está bien. Killer, que es el buscador del deck, te permite buscar Keith Pirates que no sean killer, está guay, bien. También, el Keith de OP5, el 5-6.000, es que esto es obligatorio en este deck, es muy bueno. Aparte de ser del arquetipo, es un blocker que durante tu turno, cuando haces un don menos, te devuelve un don como activo. Entonces, te está regalando un don cada turno al poder hacer la habilidad de este bicho de gratis, pegar de 6.000 o de 7.000 ultra fácil y encima recuperar un don activo, con lo cual lo puedes usar luego para jugar más, lo que sea. Es muy, muy, muy bueno. Hitokiri Kamazo de counter 2.000, que aparte te permite ir librándote, aparte de ser del arquetipo, que eso es bastante bien, te permite ir librándote de cartas pequeñitas que pueda meterte el rival, molestas, etc. Gracias a la habilidad de Keith directamente, porque este señor cada vez que un don es devuelto a tu deck, destruye un personaje, bueno, una vez por turno, destruye un personaje de coste 2 o menos del rival. Está bastante bien. Luego llevamos a la Pudding, también para hacer la misma función que el Keith, es algo similar, es un 3-4.000 counter 1.000 que durante tu turno, cuando devuelves un don, te permite recuperar uno, pero como resteado, Keith te lo devuelve activo, este te lo devuelve resteado, también cuesta 3. Es otra de las salidas que tenemos buenas en Curva Impar, que como veis tenemos bastante buena Curva Impar. Luego tenemos una de las cartas que habilita completamente a nuestro líder ahora mismo, es este Killer. Lo malo es que no es buscable, ese es el problema principal. Es un 5-5.000 counter 1.000 que on play don menos 1. Escogemos a nuestro líder que tenga Keith Pirates y lo activamos, con lo cual puede volver a pegar el Keith. Y aquí es donde se habilitan cosas bastante graciosas. Luego tenemos el Keith de coste 3. Problema, no tiene counter, pero fuera de eso es espectacular. Es un 3-5.000 que on play te picas una vida. Si tu líder es Keith Pirates, te rampeas un don como activo. Entonces esto lo que te habilita es en 3 dones, bajo esto me rampeo el don activo, el don activo se lo doy al Keith, con lo cual ya puede pegar de 5. Ya estoy en 4, siguiente me voy a 6 y ya puedo empezar a jugar a partir de ahí. Te acelera la curva, echa una manita con el tema de conseguir dones. Porque este deck no es raro que a veces se atasquen 7-8 dones y no sea capaz de subir más para arriba, porque estas que subo 2, bajo 1, bajo 2, etc. Y si no puedes plantar recuperadores, te puedes ver ahí. Y esta carta en el early va muy muy bien, sobre todo contra algún matchup más lento que te podía jugar a estarbear y tal. Y dice, ah sí, pues Keith, me pico vida yo mismo, pim pam, truco truco y a ser feliz. El hit, que esta carta sí que ya estaba, que es del propio 7-10, es un 3-4 mil counter mil, que durante tu turno y una vez por turno, cuando un don es devuelto al don deck, este personaje gana más 2 mil hasta el inicio de tu siguiente turno. Etaoyen, es un bichito de 3 que si lo plantas mete bastante presión. Luego tenemos al Keith de 7 como boss del deck. No llevamos boss muy muy grande, porque es eso, nuestra intención no es bajar bicharracos, sino pum 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 pum, aprovechar eso. Esa capacidad que tenemos de pegar muy fuerte, relativamente sencillo con el líder, ya sea la habilidad del one attacking, más toda la agresividad que podemos plantar rápido y aprovechar a pegar con dones. Y este Keith es eso, plantas por 7, 8 mil de poder, on play, one attacking, don menos 1, más mil de poder hasta el inicio del siguiente turno a nuestro líder, con lo cual ya somos un 6 para defendernos. Pero ya no son los que seamos un 6. Es que esto ya te habilita el, vale, pego... Puedes hacer combos de pegar con líder 2-1, recuperar con este, bajar esto, activar, volver a pegar otra vez con este y hacer payasadas graciosas. Se pueden. Luego tenemos el wire, otro blocker. Como veis, tenemos bastantes blockers chiquititos. Y luego el que hizo un bloco de blocker más grande. Tenemos también bastante counter 2.000, tenemos 4, 8, son 8 si no me falla la memoria, no me estoy dejando ninguno, ¿no? Tenemos 8 y un montón de cartas con counter 1.000. O sea, el deck defensivamente no va mal y en este meta creo que eso es algo bastante necesario. Y esto básicamente lo que te permite es ciclarte la mano cada vez que haces 2-1 para poder buscar estos killers, estos kits, aunque estos también los puedes encontrar con el propio buscador. Pero bueno, es una carta bastante decente en el deck. Y luego llevamos un par de eventos de Punk Rotten, que es un evento muy muy bueno que por 2, 2-1, a nuestro líder le damos más 5.000 de poder. Entonces, os podéis imaginar la gracia que es, en un turno que de repente te bajan Punk Rotten, esto se convierte en un 10.000, con la habilidad en un 12.000, te pegan de 12, te bajan este bicho, se lo activan otra vez, te vuelven a pegar y ahora te pegan de 14. Entonces, a ver, a la hora de finalizar partidas esta cosa mete unos bimbazos espectaculares. El deck es gracioso, ya digo, no es un deck ultra competitivo, pero, para echarte unas risas, está de locos. Me he jugado un par de partidas y divertidos un rato. Y es una cosa que en One Piece no hay mucho, porque es cierto que hay decks graciosos, pero que son graciosos si los estás jugando con alguien que también está jugando algo para divertirse. Porque si estás jugando contra alguien que tiene un deck meta, te revienta y no hay diversión. Pero este es de los pocos que es capaz de robar partidas a decks meta. De los que se pueden catalogar más como extraños, for fun. O sea, es el que quizás puede hasta hacer así un huequito y buscar ganar algo de muy, muy de vez en cuando, de un local o algo así. Así que nada, vamos a buscar una partida para que lo veáis en acción y ahora en cuanto encontremos una, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí con el kit. Vamos a ir primeros. Esto es bien. Aunque el wire también es bien. Aquí pegamos mano. No tenemos el buscador. Es una putada. Pero bueno. Podemos rampear con esto, pero luego voy a meter esto. Vale, lo de buscar. Lo de buscar Moogies o Herpirates. El único Herpirate que llevas es el, si eso es el propio Lo. Vale, y me sale ahora el buscador. Tócatelos. Pero bueno. Entonces puedo hacer... No puedo pegar este turno. Lo cual es molesto. Porque quiero meterle presión. A ver, podría igual, ¿no? Pero es perder un don. Creo que al profil le tengo que meter presión. A ver, esto es 100%. Ah, claro que al quitarme la vida ya... Eh, soy tonto. Ah, no, me tengo que quitar otra más. La falta de costumbre de jugar los líderes. Vale, ahora mismo me iría a 6. Si me quito uno, me quedo en 5. Con lo cual ya puedo jugar el kit. Así que, sí. Bueno. El kit de 7 me entra fresco. El kit de 7 me entra fresco. Y la cosa que sí, aquí es esa. En plan... 5 y luego 7. Vale. Y meto presión. Esta carta es muy buena en el kit. Es muy, muy buena. Y aquí ya la estoy obligando a darme un 2000. O a pillarse la primera. Que ahora si se pica una, ya se va a 3. Este también era una opción. El hit. Meter blocker. Lo malo es que esto es un brick. Como una catedral. Eh... Aquí creo que pudin ya no nos entra tan bien. No, vamos a meter el kit. Pica. Ahí está. Y por 5 me mete también el kit. Pues... Señor, le voy a copiar la jugada. A mí también me gusta lo de bajar kits. Eh... Con menos uno. Y me lo rampeo. Le esfuerzo el 2000. Y con el don que hemos ganado gracias al kit. Podemos pegar otra vez con el otro kit. De 6 a 6. Si decide bloquear. Casi no le damos el free block. Y otro por favor. Perfecto. Su mano está bajando mucho. Sus vidas también. Ahora, ¿se va a volver a picar vida? Es que la cosa es que bajaría un 8. Que tampoco es una molestia la putada este de que están los 9. No en los 8. Siguiente turno con 7. Puedo bajar esto directamente. No te voy a dar el kit de gratis. Así que olvídate. Si quieres girar tú el tuyo. Adelante. Yo por ahora te voy a dar un 1000. Full chilling. Y poquito más. Vale, otro kit. Eso solo es en el turno del rival. O sea, en mi turno. En el turno del rival soy un 5. Cositas importantes a tener en cuenta. Te pego de 2 a 2. Ahora, perfecto. 7. Con menos 1. Don activo. Ya soy un 5. Voy a seguir metiéndote presión pegándote de 6 aquí. Digo, esto nos vamos a 8 el turno que viene. Voy a meter rasher, pero no quiero de counter. Y me das el 1000. Ok, pues. Te voy a pegar aquí. Me voy a quitar un don. Dame 2000. O adiós a tu kit. Perfecto. Dame o adiós a tu kit. Lo que quiero es dejarle sin mano. El resto me la pela. Kaido. Y recupera 2 dones, supongo. Quiero chuponer. 5 a 5. Ok, ya se lo dejo ir. 5 a 5. A ver, como ya me espero el Kaido, esto le saco valor y fuera. Ok. Pues el luffy de ras. Vale. Buscas. Vale, pilla 2000. Sumimos. Ok. Un blocker es un blocker. Ah, no me pegas, eh. Vale. Tenemos bastante 2000. Y tenemos esto de aquí. Creo que vamos a jugar este turno. Vale, bien. Sabemos que tiene 2000. Estos son 4 y 3. No voy a poder pegar nunca a gusto aquí. En la puta vida, Julio. Con esto me voy a 6, 8, 2 dones. Pero claro, necesito 4 para el kit killer. Y 3 para el otro. El blocker lo voy a ir metiendo. Lo malo es que no puedo tirárselo a nada. Pero bueno, hace la función de blocker. Para lo que lo quiero. ¿Por qué juego el blocker ahora? Para poder pegar aquí. De 8. Quitarme el don. Y poder bufar a mi líder. Pilla vida. Perfecto. Entonces, ahora este señor entra muy enfadado. Corriendo muy fuerte. Esto va a pegar de 7 y de 9, ¿no? Sí. De 7. Es blocker y el 2000. Me lo quiere dar. ¿Me das blocker y el 2000? Pues esto se va a... Esto es un 6. 7. Con la habilidad 9. Y eso es fijo vida. Y te dejas a una. Y ahora tengo 6.000 en counter y un blocker. No debería poder matarme el kit. Así que en ese sentido estamos bien. A ver, si me meto un caído sí que me hace mucho daño. Pero bueno. De 8 a 12. Le doy el blocker para bloquear un 12.000. Me parece bien. Aquí te tiró un 2000. Un fitaro. Ok. Supongo que me meto el blocker. Ganami. Bien. Pisándoselo. Lo más lógico. Ah, pues el Sanji. Aquí no bloquea ni Dios. Ok. Claro. El problema es que haces. Me dejas el kit ahí. Los dos. O sea, el kit y el killer. Que si yo ahora hago esto. ¿Qué haces? Te quedas sin blockers. Ah. Ah. Pensaba. Pensaba. Pues nada. Ya habéis visto la payasada que es. Y eso que no hemos podido hacer el combo tonto de pegar con el evento y tal. Pero es bastante gracioso. O sea. Funcionar funciona. Es. Es bastante decente el deck. No es ultra meta. Pero es decente. Así que nada. Os dejo por aquí la lista otra vez. ¿Dónde la tengo? Aquí. CRP09. Es que a ver. Todo este soporte. Es que le ha venido. No sabéis lo bien que la venía. Es que todo. Todo esto es nuevo. Y esto te habilita completamente el deck. Así que nada. Contento. Un deck nuevo que se puede jugar. Bueno. No es nuevo. Pero un deck antiguo que ahora por fin se puede jugar. Y eso siempre es bien. Y poquita cosa más de eso. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos. Y activad las notificaciones. También tenéis. Discord. Twitter. Instagram. Todo abajo en la descripción. Para cualquier cosita que necesitéis. Y creo que no me olvido de nada más. Dejadme cualquier cosa en comentarios. Y nos vemos en el próximo. Adiós.